Hola, ¿cómo estáis? Soy Cris Regatero y hoy me paso por aquí porque vamos a hablar en directo con un artista que es súper jovencito él es canadiense, se llama Johnny Orlando seguro que muchas y muchos que estáis ya por aquí conectándoos le conocéis él tiene pues un montón de fans en España pero oye, también para los que no le conozcáis pues queremos presentároslo y vamos a hablar un poquito con él porque está haciendo un tour mundial un tour virtual, ya sabéis que ahora por todo el tema del coronavirus pues así son los conciertos y hoy se va a pasar por España entonces vamos a charlar con él, vamos a conocerle un poquito más tenemos algunas preguntas también de vosotros, de los fans y vamos a preguntarle pues eso, sobre todo por ese tour virtual que se llama It's Never Really Over, ¿vale? así que ya sabéis, si tenéis alguna pregunta me la decís vamos a intentar conectar con Johnny a ver, a ver, a ver, a ver a ver si se conecta intentaremos traducir un poquito, ¿vale? para que todos estemos a gusto y entendamos bien lo que hablamos hola Johnny, ¿cómo estás? hola, estoy bien gracias por estar con Los Panetas hoy, gracias por tu tiempo gracias por estar conmigo bien, claro bueno, le estamos saludando, le estamos diciendo que muchísimas gracias por estar aquí voy a traducir un poco la conversación, si no te preocupes sí ok bueno, como seis muchos fans por aquí, los que estáis hablando con nosotros pues también para los que no conocéis a Johnny vamos a intentar pues, a ver si nos cuenta algo sobre él y sobre España you have a very strong fandom here in Spain, Johnny but how could you introduce yourself to new people who don't know you yet in my country? of course well, for those of you that don't know me, my name is Johnny Orlando I'm a 17-year-old singer from Toronto, Canada and I just released an EP, I'm going on tour I make like pop-ish music and I like to have fun, I don't know bueno, Johnny nos dice que él es un artista canadiense que él hace pop y que está encantado de estar aquí con nosotros have you ever visited Spain? I have, I have I actually did a meet-up in Barcelona a couple years ago and it was crazy like I had to shut down the, what square was it? the square, square by the Gaudi house in Barcelona? yeah like in like the main it's the main street, you know I forgot what it's called, I'm sorry but basically I didn't you mean to Gaudi's house? yeah I've met you guys the ok, bueno Johnny nos cuenta que sí que ha estado en España hace un par de años que estuvo en Barcelona que estuvo ahí en la casa Baggio supongo que habla de eso porque él nos acuerda muy bien pero imagino que es la casa de Gaudi por cierto, ha arrancado su tour virtual ya por todo el mundo empezó en India hoy toca en España y vamos a preguntarle pues cómo es eso de conocer a sus fans a través de una pantalla porque esto es un poquito difícil y a ver si se viene por España talking about fans your virtual world tour has begun in India then Indonesia Philippines today in Spain from Canada to the world you know how is going this virtual experience how you feel meeting your fans through the streams and not in person it's really cool honestly it's it's like the most fun that I've had in a long time it's it feels good to you know be able to put on shows even if it's virtual and also do meet and greet I have another meet and greet today at like 3 p.m. my time of course for the Spain show but I've done a couple of those so far usually they're really good for me because of the time change so I guess that's the only thing that's different vale él nos cuenta pues que es bastante diferente a todo lo que conocemos pero que es muy divertido y que hoy también tiene un meet and greet a eso de las 3 de la tarde pero en Canadá claro que ahora mismo no sé calcularlo como sería aquí en España bueno que España está en sus planes para el año que viene que sí que quiere venir y que por supuesto que vamos que lo tiene en mente y en tu personal no va a ir directamente bueno Johnny nos cuenta que aún está en el instituto que sería el high school allí en Canadá que está intentando aplicar ya para para la universidad que está ahí con una especie de pues ellos les llaman como guías ¿no? la gente que les ayuda a intentar escoger que todavía no lo sabe pero que sigue 100% que va a ir a la universidad en la universidad básicamente desde la universidad así que as soon as I put my last video I immediately went to work on this one y I've learned a lot en that year and a half as well so this EP an older me a more wise me I guess and it's just like a lot of music in the world not that old so that old like bueno Johnny nos cuenta que este disco pues es él es un poquito más mayor ahora entonces claro es un poquito más sabio también y está haciendo las cosas diferentes a lo que pues podíamos escuchar desde hace un año y medio que es su su últimos temas ¿is the EP like your big transition since you started your career? I would say so I'd say this EP is kind of a transition piece there's been a lot of smaller transitional songs like See You in Phobias for example were transitional songs the later stuff in the EP but I'd say as a whole this EP is very transitional to for example the next song that I would come out which I can't really talk about much but it's gonna be crazy like nuts I'm so Well it's really what has supposed to be that transition and well it's never really over and well you can continue commenting on us everything you want if you agree I'd like to play again with you shall we let's do okay you're so young and so do other artists like you who have achieved great things I'm going to read you some facts about artists who started at a young age in music and you have to answer if this fact is true or false okay okay vale le estoy explicando que no sé queremos jugar a un juego desde los 40 con Johnny y es que como eres muy joven vamos a intentar proponerle pues hechos o situaciones sobre artistas que también han sido muy jovencitos que han empezado su carrera en la música muy jóvenes y a ver si es verdad o es mentira okay the first one um Billie Eilish won her first Grammy before she was 17 true or false I think she I think she was 17 or 18 no it's false she was 18 okay I I think yeah I'm pretty good I'm pretty good at the trivia okay let's do another one okay one point the next one Justin Bieber is the youngest artist to have five number one albums in the U.S. hmm hmm Jackson 5 maybe I'm gonna say true it's true nice yeah two points bueno la primera le hemos preguntado si Billie Eilish ganó su primer premio antes de los 17 y ha acertado él ha dicho que no que era falso y fue a los 18 la segunda pregunta ha sido que Justin Bieber es el artista más joven en tener cinco números uno en cuanto a álbumes en listas de éxitos en Estados Unidos también es verdadero la siguiente vamos a preguntarle por el debut de Ariana Grande si Ariana Grande debutó en Broadway cuando tenía 15 años um Ariana Grande debutó en Broadway cuando era 15 años en el episodio true o false I didn't know she did Broadway did she oh it's true she did it on Broadway with I don't know the theater I mean this is 13 or something like that yeah the name of the of the show I didn't oh there's no way I didn't know that she did that that's sick I didn't know that so um the next one Shawn Mendes was the youngest person to debut on the Billboard Hot 100 at just 13 years old false it's false he was 15 yeah yeah okay nice you have four four over five okay okay you're good you're good la última que le hemos preguntado ha sido si Shawn Mendes fue la persona más joven en debutar en una de las esas éxitos más importantes en Estados Unidos con 13 años era falso debutó con con 15 ¿vale? por cierto Johnny acaba de lanzar una canción navideña que es una versión de Last Christmas y a ver si nos canta un poquito esa canción y nos adelanta algo de su de su concierto habitual you just dropped a Christmas song last year was Mistletoe and this 2020 your version of Last Christmas by one I love the way you've changed this song this time I love well kind of now it's almost Christmas time could you please sing a little bit of your Last Christmas song and maybe tease us another any other song from your virtual too oh okay all right all right let me let me let's go through I haven't sang the song since I've like recorded you can sing whatever you want last Christmas I gave you my heart the very next day you gave it away this year this ain't even tears I wish I had a tinsel right now yeah yeah me encantaría tener un espumillo a la mismo we can make a soundcheck from your virtual watcher in Spain so you can sing any a little bit of your new song of course yeah okay I'm ready I'm ready this song is called Adelaide this song is called Adelaide and basically it's kind of like this the single-ish this and everybody but this is one of my favorites for the EP for sure okay my my tongue I like you better when you're a song you could've spent your life you want but should we stay but should we stay don't you're leading me on Adelaide how do you think about the movie day I know that your wisdom just answer me you answer me every time he'll hear what you say Adelaide and you're happy like yours are bound deliciously you're patient every time you hear what you say thank you thank you thank you thank you for your time for you for delivering us a lovely chat no problem good luck with your virtual world tour I hope to see you very soon here in Spain I love it's never really over I really love it so thank you for your time thank you for being with us today of course thank you so much for having me thank you to all my Spanish fans in the audience I love you guys love you guys good bye